¡Vamos, vamos! ¡Que pare la orquesta ya! ¡O te callas o te come la trompeta! ¡No lo puedo quedar parado! ¡Es un pasón! ¡Estamos con la mariconada! ¡Vamos, vamos! En un minuto estamos fuera y estamos por culo. ¡Hala! ¡Cренco! ¡Mas המos! ¡Nos días casi! ¡Nos días! Estáis aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Son de 6 a 7 siempre 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 Son de 6 a 7 siempre